Muchas gracias a todas y todos por estar aquí, por formar parte de esta comunidad de CORE que llevamos tres años desarrollando, trabajando en un grupo que está compuesto de organizaciones de la sociedad civil, personas que forman parte del sector privado, desarrolladores, gobierno y también pues ciudadanos, que les importan estos temas. En nuestro eje de formar ciudadanos que tiene que ver con proyectos educativos, intentamos no solo hacer foros como esto, sino también fomentar el conocimiento multidisciplinario sobre estos temas. Para hablar más sobre este espacio tenemos a Enrique Soto de la UNAM con quien hemos estado desarrollando y trabajando para hacer un diplomado CORE-UNAM que va a empezar en febrero del año que entra. Básicamente vengo a hacer una invitación a todos ustedes. Como ya comentaba Sara, en los últimos meses hemos tenido un acercamiento entre el grupo CORE y la UNAM, particularmente a través de la Facultad de Arquitectura, un poco tratando de ver cómo podríamos abrir un espacio, digamos, de intercambio, un espacio de transferencia de conocimientos. Históricamente sabemos cómo en los últimos años a veces estos dos sectores de repente caminan de manera paralela y pocas veces se cruzan, ¿no? Entre el académico y el empresarial. Y sin duda una de las cuestiones que queremos lograr con este tipo de intercambios es tratar de caminar, cómo transferir, digamos, experiencias para el desarrollo de mejores proyectos. A veces es complicado que en un foro de estas dimensiones, de este tipo, podamos captar todo lo que se está exponiendo, podamos sacarle jugo a las presentaciones y empezamos a pensar qué otra vertiente podría enriquecer la vida de este colectivo multidisciplinario que es CORE. Y nos parece que lo mejor es llegar a la academia, llegar con los alumnos, llegar con la gente que está en formación, que serán los futuros urbanistas, arquitectos, diseñadores de esta ciudad y de muchas, y llegar con toda la experiencia que existe en este colectivo de CORE. En CORE hay gente experta en temas, por ejemplo, de desarrollo inmobiliario, en temas de movilidad, en temas de participación ciudadana, en temas de observatorios. Toda esta actividad que tenemos nosotros, toda esta riqueza que tenemos en CORE, queremos transmitirla, queremos desdoblarla en un ejercicio académico. Y al principio pensábamos que un ejercicio académico podría ser a lo mejor otra conferencia en alguna facultad o algo así, pero decidimos hacerlo bien, en forma, decidimos agarrarnos, por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, para iniciar este proceso educativo de CORE. Y este va a ser el inicio solamente. Pensamos trasladar la iniciativa académica a otras universidades y también con otro tipo de modelos de intervención educativa. Entonces, pues ojalá, este era el pendiente del foro y los vamos a esperar ahí con mucho gusto. El segundo eje que intentamos seguir en CORE es la construcción de ciudadanía. Y esto es, entonces, de aterrizar el aprendizaje que hemos tenido, desarrollar el conocimiento. Y en este año nos enfocamos en el desarrollo orientado al transporte. Y TDP ha formado parte de la impulsión de este tipo de desarrollo aquí en la Ciudad de México. En nuestro tercer año estamos haciendo esta publicación, digamos, para celebrar el trabajo que hacemos juntos, que es realmente una experiencia que nos llena de orgullo. Es así como surge una ciudad de cortas distancias que tiene, digamos, estos colores negro y amarillo que son clásicos de las ciudades, no solo de Mextrópoli. Y, digamos, nos hablan muy bien de estos distintos procesos y tenemos distintos ejemplos que nos permiten llegar ahí. Y es así como surge esta publicación, que, digamos, es una publicación muy linda, tiene un suaje, la verdad es que muy especial, hicieron un gran trabajo los diseñadores, pero no solamente es una clásica edición novenal, es decir, que no sale a la avenida del comercio. Es también una publicación con agenda. ¿Y qué agenda es? Pues es la agenda que es nuestra y nuestra agenda de este año se enfoca justamente en reducir estas distancias. Entonces, disfrútenlo, va a estar visto en PDF y algunos por aquí. Y justo como estamos en este momento político tan importante para la Ciudad de México y para el país, como CORE lo que queremos hacer es asentar las bases para una ciudad, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Entonces, en realidad es de pensar cuáles son las intervenciones que hoy en día estamos haciendo y cómo lo podemos hacer pensando hacia el futuro, hacia el largo plazo. Y por eso, entonces, ReUrbano, hemos trabajado muy de cerca con ellos, han formado parte de CORE durante estos tres años y con ellos nos van a platicar un poco sobre el proyecto piloto de vivienda asequible que hemos estado impulsando aquí en CORE. Entonces, cedo la palabra a Rodrigo Rivero de ReUrbano. Una de las razones por las que nosotros nos entusiasmamos tanto en trabajar en CORE es porque es una plataforma de acción. No es nada más un foro para pensar, sí, es evidente que tenemos que pensar antes de actuar, pero justo lo que queremos hacer es que no se quede en solo el pensamiento y no lograr hacer en la medida de lo posible los cambios que podamos tener. Y este año queremos presentar este piloto, es un proyecto de vivienda asequible que llevamos un rato tratando de impulsar, que lo que hacemos es tratar de estar un paso adelante de la norma. Hoy en día no existe o no hay una norma clara para impulsar la vivienda asequible en la Ciudad de México. Todo nace de la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los que vivimos en esta ciudad. Al final tenemos que estar muy claros y no olvidar que la calidad de vida y la persona es la base de este pensamiento de toda esta iniciativa. Queremos que la gente viva mejor, que tengan una mejor calidad de vida y que eso también se permea a otras cosas. Hablamos de seguridad, hablamos de equidad, hablamos de oportunidades. Creo que la calidad de vida es un componente fundamental. Y por último, Core para nosotros también es un tema de corresponsabilidad. Todos somos corresponsables y tenemos que trabajar en conjunto para que estas cosas puedan escalarse. Esto es un poco de lo que hemos hecho durante el último año y es para poder construir realmente esta ciudad que tenga espacios públicos donde todos los podemos disfrutar, nos podemos mover fácilmente al trabajo, donde es una zonificación diversa, como vimos en el fideicomiso, y donde hay participación y responsabilidad ciudadana. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, pero esto no termina aquí, sino que esto es el punto donde de aquí tenemos que seguir trabajando mucho más.